Esta semana en Fast News te contamos como Amazon entrará al mundo de los supermercados Además, Whatsapp hace oficial la llegada de las cuentas empresariales y perfiles verificados Y también te contamos la fecha final de la presentación del iPhone 8 Y de igual modo te hablamos sobre un virus que se difundió y se está difundiendo a través de Facebook Messenger Todo esto y más hoy en Fast News Efectivamente, Amazon comenzará en este caso de la mano de WallsFood a vender, en este caso a entrar en el mundo de los supermercados Es algo bastante, bastante interesante y ellos prometen bajar los precios radicalmente comparado con los supermercados actuales Amazon al ser una de las tiendas más grandes de todo el mundo, no solo en internet Porque efectivamente ahora ya quieren entrar en un mundo físico Porque efectivamente todos los usuarios Prime van a poder acceder a descuentos y ofertas especiales respecto a WallsFood Claro, para que la puedan pedir sin ningún problema desde internet todos los alimentos y cosas que tengan que ver con un supermercado Sin embargo, si tú eres aquellas personas que estén más interesadas en ir a un lugar en físico, tantear la carne, tantear la fruta, lo que quieras Sin mayor complicación lo vas a poder hacer frente a un mecanismo de lockers Claramente esto va a introducirse en Estados Unidos porque es donde están ahorita ya WallsFood bien plantado Sin embargo, esperemos que si esto tiene muchísimo, muchísimo éxito, mucho auge Vamos a estar viendo que se va a estar expandiendo a otros países Y bueno, esperemos que lleguen a donde ya tienen página como es México, España, vaya Países donde ya tienen involucrado muy bien Amazon Y bueno, sin mayor complicación poder obtener precios bastante, bastante accesibles por parte de esta compañía Y bueno, efectivamente, ya habíamos hablado hace tiempo sobre Whatsapp que ya tenía planeado lo que son las cuentas empresariales Y meter perfiles verificados dentro de la aplicación Y efectivamente, todo esto va a ser en la nueva aplicación que se va a llamar, ya sea como quiera denominarlo Whatsapp o Whatsapp Enterprise, Whatsapp Negocios No sé cómo le van a querer llamar a todo esto En este caso, Whatsapp tiene o estará presentándonos próximamente lo que es el nombre Sin embargo, esto planea ser bastante beneficioso para nosotros ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú con tu compañía de teléfono quieres chatear para que te solucionen algún problema Servicio a cliente, alguna solución de problema Sin mayor complicación, te metes a la aplicación de Whatsapp, en este caso para negocios O tú desde tu misma aplicación, según cómo lo vayan a manejar Y bueno, tú vas a poder agarrar y desde la aplicación Whatsapp Business Que va a ser la que van a tener, en este caso, las empresas Ya sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con AT&T Tienes algún problema, no tienes señal por alguna razón Estás en tu casa y ya te conectas a una red Wi-Fi Te contactas a través de Whatsapp, tu aplicación normal Y mandas un mensaje AT&T Oye, ¿qué crees? No tengo señal, te mando mi número, bla, bla, bla Y Whatsapp te contesta a través de Whatsapp Business Con la palomita verificada para que tú estés seguro de que estás hablando con AT&T Con alguien verificado para que te responda en tiempo y forma Y bueno, que te den una solución tal y cual como lo haces en un call center Sin embargo, todo esto a través de mensajes Y bueno, de una forma muchísimo más rápida, eficiente Y bueno, ya estaremos viendo cómo nos va a beneficiar todo esto a nosotros, los usuarios Y bueno, efectivamente ya sabemos cuál es la fecha de presentación del nuevo iPhone 8 Todo esto será el 12 de septiembre, así es El iPhone 8 lo tendremos ya listo para ver el 12 de septiembre del año 2017 Es algo bastante, bastante interesante, bastante tenso, ¿no? Vamos a ver y conocer cuáles van a ser las características de este teléfono Cuál va a ser el diseño final de esto Y bueno, si realmente va a estar genial como nos lo habían presentado Y bueno, ver cuáles son las características que también va a tener Una de las características más esperadas, claramente Un procesador A11, memoria RAM de 3 GB Una cámara frontal de 7 megapíxeles Una trasera dual de 12 megapíxeles con una focal 1.8 Y bueno, ya con una certificación mucho mejor Que es una certificación IP68 contra polvo y agua También el precio va a ser algo muy definitivo Frente al éxito de este dispositivo Y bueno, un virus se difunde a través de Facebook Messenger Esto es algo que a mí, en lo personal, también me pasó, me sucedió Que un amigo me agarró, me mandó un link Y yo, bueno, efectivamente tuve la confianza de que es un amigo Pues no me va a mandar un virus, no me va a mandar cosas que me afecten Sin embargo, bueno, yo abrí el link Afortunadamente no fui infectado Porque, bueno, al momento de entrar a dicho link Me pedía que ingresara lo que son mi correo Y mi contraseña de Facebook Sin embargo, bueno, fue muy fácil detectar para mí que era un virus Porque efectivamente en la parte superior no aparecía la URL Que era www.facebook.com Si no, aparecía otra URL totalmente diferente, totalmente extraña Y bueno, inmediatamente me agarré y me salí Y le pregunté a mi amigo Oye, ¿qué es esto que me estás mandando? Él ya me contestó No, perdóname, es un virus Este, es que ya me infecté, no sé qué tengo Yo no entendí absolutamente nada de lo que me había dicho Esto fue aproximadamente hace una o dos semanas Sin embargo, esto ya se ha propagado bastante Y ha infectado a muchísimos más usuarios Y bueno, si estás recibiendo mensajes de tus amigos De oye, ¿por qué me mandas esta cosa? ¿Por qué? ¿Qué es esto que te estoy mandando? No, tú no lo estás mandando Lo está mandando este virus Y bueno, yo lo que más te recomendaría sería Cambiar tus contraseñas Ver qué es lo que existe a través Para solucionar este malware Sin embargo, te recomiendo que también En el caso de que lo hagas A través de... Lo hayas abierto a través de tu computadora Te recomiendo mucho que agarras Y te instales un antivirus Si es en el caso de que no lo tengas Y si no, bueno, escanea toda tu computadora Desinstala el navegador O borra todos los datos Y vuelve a iniciar desde cero Para evitar todo este tipo de filtraciones Que haga de información A través de nuestras redes sociales principales Yo en lo personal te recomiendo también Que no des información Si ves URLs de este estilo Fíjate muy bien en la URL Para que no pongas tus datos personales En este caso estos virus Porque efectivamente también es nuestra responsabilidad Saber qué es virus, qué no Porque, pues bueno Si nos dan datos fáciles de detectar La URL en este caso Entonces sí les encargo Que tengan muchísimo cuidado Con este tipo de virus Y bueno, efectivamente El nuevo Xiaomi 5X Es el nuevo smartphone de gama media Que nos está presentando Esta grandiosa marca china Y bueno, como ya sabemos Esta es una marca que nos ha presentado Bueno, teléfonos muy económicos Y realmente muy buenos En cuanto a relación calidad-precio Y bueno, en este caso Nos están presentando este dispositivo Con la última versión de Android No es Android 8 Sin embargo, bueno La actualmente disponible Android 7.1.1 Un Snapdragon 625 4 GB de memoria RAM Con 64 de almacenamiento interno Una trasera dual de 12 megapíxeles Con una focal 2.2 Y la otra de 2.6 Y bueno, todo con la detección de rostro HDR, panorama, dual LED Bueno, características algo interesantes Una frontal de 5 megapíxeles Que graba video a 1080 Bluetooth 4.2 Wi-Fi Bueno, las redes que tenemos Para el 4G LTE Sin mayor complicación USB tipo C 2.0 Esto es algo un poco negativo Sin embargo, bueno Huella dactilar Acelerómetro Giroscopio Bueno, características también Que tienen todos los dispositivos Una batería de 3.080 mAh Con un precio Super, super, super competitivo De 225 dólares Aproximadamente 4.000 pesos mexicanos Así que vemos que el precio Está muy, muy bien Y realmente muy competitivo Para el público Sin embargo, bueno Ya estaremos viendo con En este caso los carriers Y que precio nos dan al final Porque efectivamente Este es el precio que lanza Xiaomi Y por el cual lo puedes adquirir En tiendas chinas Sin embargo, claramente No tienes lo que son La seguridad de que te vaya a llegar intacto No tienes garantía No tienes muchas cosas Así que Si hay que tener mucha precaución Y ver cuál es el precio final Con el que sale realmente El dispositivo Y bueno Un videojuego de Game of Thrones Estará listo Para salir próximamente Todo esto porque efectivamente Todo se reveló A través de las filtraciones De los hackers En donde, bueno Revelaron muchísima información Respecto a esta serie Capítulos Y en este caso También venía infiltrada Esta información No me planeaban Hacer un videojuego Probablemente este videojuego Tenga mucho éxito Porque efectivamente La serie tuvo un auge Bastante, bastante Interesante Muy grande Y bueno Es probable que HBO Le quiera sacar el máximo Por lo dicho A su serie exitosa Y bueno Al parecer a muchas personas Les dejó un mal sabor de boca El capítulo final De Game of Thrones Sin embargo Bueno Un juego Podría ayudar A aliviar Este dolor Y esto fue todo por el video Ya sabes que si te gusto Por favor no olvides Regalarme tu like No olvides suscribirte A Fast News A este canal TecnoTV Para que estés al tanto De todas las noticias Para que también Bueno Aprendas sobre algunas Soluciones que estamos presentando Y algunas otras curiosidades Que tienes aquí En este canal Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte Comentar Regalarme tu like Comentar Compartirlo con tus amigos Porque esto es algo Bastante, bastante importante Para que esto siga Fluyendo Sigamos creciendo Como comunidad Y podamos seguir Trayéndoles a ustedes Fast News Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima No olvides activar Las notificaciones Para estar al tanto Del contenido Que se sube A TecnotutosTV